Nuestras almas están, que tenemos hambre de ti Anclado estamos Señor, en tu presencia amor Señor, que le anclado es tú De tu presencia amor, no quiero más Señor Anclado estás, mi esperanza en ti está De afero a ti, en la tempestad En tu amor, ya no existe más temor En tu gloria, confiaré en ti Tu promesa, esperanza al mundo da Lo entregaste todo por la humanidad Mi esperanza anclada a ti está Mi esperanza anclada a ti está Y Dios tú nunca cambiará Señor, anclado estoy, oh Dios En tu presencia amor Eterno eres Dios Eterno Dios El que fue y el que detrás Fue por esto Tú no me dejarás No me dejarás Mi esperanza anclada a ti está Mi esperanza anclada a ti está Mi Dios tú nunca cambiará Tu promesa Tu promesa, esperanza anclada a ti está Mi Dios Mi Dios tú nunca cambiará Mi Dios tú nunca cambiará Tu amor, en tu amor Sólo en ti confiaré Tú diciéndoles fuerte Y declarándolo Jesús 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 Tu nombre tan alto tan grande Sólo en ti confiaré Que tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Que tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Que tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Que tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Que tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Que tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Que tu amor no falla, tu amor no cambian, solo en ti confiaré. Que tu amor no cambian, solo en ti confiaré. Que tu amor no cambian, solo en ti confiaré. Que tu amor no cambian, solo en ti confiaré. Que tu amor no cambian, solo en ti confiaré. Que tu amor no cambian, solo en ti confiaré. Que tu amor no cambian, solo en ti confiaré. Que tu amor no cambian, solo en ti confiaré. tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré, tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré, Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré, tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré, Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré, tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré, Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré, tu amor no falla, tus planes no cambian, redactores no cambian, solo en ti confiaré, tu promesa, esperanza al mundo real, lo entregaste todo, por la humanidad, Mi esperanza anclada a ti está, Dios no nunca cambiará. Tu promesa, esperanza al mundo da, lo entregaste todo por la humanidad. Mi esperanza anclada a ti está, Dios no nunca cambiará. Oh Señor, bendito tu nombre Dios, cancado está, gloria a Dios. Bendito tu nombre Dios, cancado está, gloria a Dios. Bendito tu nombre Dios, cancado está, gloria a Dios. Bendito tu nombre Dios, cancado está, gloria a Dios. Gracias.